Escuela número 5, Bartolomé Mitre, bandera de Sanduí, abanderada Ana Rodríguez, escuelta, Micaliá Fly, Ayelín Porco, abanderado de una bandera de ceremonias, Tomás Costanzo, escuelta, Fernando Cabruso, Rosana Cereida, escuela número 149, Bartolomé Mitre, de Juana Coslay, bandera de ceremonias, abanderado, Mariano Rosco, escuelta, Susadina Zabalachacón, Karol Herrera, bandera de Sanduí, abanderado, Fátima Escudido, escuelta, Dayana Aldecó, Roger Caistar, escuelta con 223, brigadier Juan Manuel de Rosa, bandera de ceremonias, abanderado, Diego Echáñez, escuelta, Catalina Lucero, Camila Bernúrez, bandera de Sanduí, abanderado, Kevin Yampa, escuelta, Domina Duarte, Gerson Coppa, escuelta número 432, Camino del Peregrino 1, bandera de ceremonias, abanderado, Maelén Ramírez, escuelta, María Jimena, Mariana Rivadola, bandera de San Luis, abanderado, Elegio De Caslado, escuelta, Fernando González, Yanis Estudero, colegio 443, Camino del Peregrino 2, bandera de ceremonias, abanderada, Yelina Vila, escuelta, Corecia Calderón, María Laura Lima, bandera de San Luis, abanderada, Alemán Ibañez, escuelta, Brian Miñoz, Elegio de Ovada, Ovaro de Ocho, Camila de Santa Rosa, Pedro Seachino, San Diego del Món, bandera de ceremonias, abanderado, Yomara Pereira, escuelta, Cienes Estudero, yora Boletoi, bandera de San Luis, abanderada, Ashkana Pereira, Scott, David Seachino, Mayra Cruz, Cienes Estudero, Carlos Saluto, Spamací, Llamén, subordinada, Jargila Nisabet Alfonso, Chocla, Andrea Pátima Luzma, Diana Beléncia, bandera de San Juan, su abanderada, María Enrique Surdo, escolta, Milena Valorzón, Vera Alcarazoria, Trausal, bandera de ceremonia, su abanderas, la porra, Josefina Vecina, escolta, Lorena Karina Blas, Mariana Antonia Lombardo, y C, bandera de San Luis, abanderada, Jerónimo Luis Carrera, escolta, Ciudad Allende, Esquidia Miraneta, de 234, de la ciudad de la punta, la bandera de ceremonia, esconderada, Magali Berón, escolta, Abre Mecucho, Silvia Alcaraz, bandera de San Luis, abanderada, Aldana Torres, escolta, Sabrina Nicolásico, Marilina Vecina, con la nación número 10, de San Luis, abanderada, San Luis, y C, bandera de ceremonia, Ana C, centena, escolta, Sandra San Luis, y C, bandera de San Luis, abanderada, Mariana Miranda, escolta, Nahuel, en el que me parece, Juan Santiago, en el que me parece, el abanderado, San Luis, abanderada, victoria, y S, de la ciudad de San Luis, abanderada, Jonathan C, first, y C, coca, Kate, Daniel, no se ocupa, Lucas, Nahuel, cabrón, perfebereas, abanderada, Ciara, Cristina, y Costa, abone, licenciado, Ana, Pablo, Andrés, y C, ¡Gracias!